directamente aquí para quien delante del piso es correcto seguridad todo esos pisos y están llenos de mierda sí es justo no vale escaleras cuatro escaleras pero bueno que son cuatro escaleras para esos tremendos como es un público nuestro piso el primero las damas ay dios mío ay dios mío hay que entrar hay que tener que salir volver a entrar chicas porque para que acarguen un par de para que parezca una cosa a a dios mío estoy exactamente igual que antes no es que bueno es que estamos reformando lo todavía y tengo miedo si me va a caer el techo no 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 es que este techo está estamos construyendo lo de cero el techo vale bueno pero 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 ese agujero tranquila estamos formando también ya están poniendo las maderitas todo está construyendo es una metáfora de la vida igualmente todo a ver es que nos gusta mucho nos gusta mucho el vintage es correcto que la persona que tenía que salir huyendo Es que nos gusta mucho lo vintage Por eso cositas, no que tienen la vida Es correcto Pasad por favor a mi habitación Pasen adelante Ah, este es tu ¡Hostia! ¿Ese eres tú? No, es mi jefe Exacto Tienes un cuadro de tu jefe Tremendo pectoral tiene tu jefe Porque tenía un sitio para ponerlo ahí El cuadro y dije Voy a ponerlo ahí, el cuadro de mi jefe Es cierto, tú igual mi jefe Yo compongo canciones para él ¿De verdad? Yo soy compositor también Como te dije ayer, de hecho Victoria Te compuso una canción Sí, y sobre todo, chicas Es muy importante la seguridad Nicole, yo por si Si algún momento necesitas la UCI Me llamas Porque es importante la seguridad Igualmente, Victoria Si usted la necesita Yo tengo un curso de eso ¿Así? Sí Por cierto, Victoria Pero no sé qué me hará, ¿no? En los sitios No, no Tengo una pregunta ¿Por qué necesito un médico? Mira, esta es mi mascota Sí, creo que sí Tranquila, yo do respiración boca boca Mi mascota, mírala Ah, vale, podemos hacer eso, sí Es una ratita Es una ratita, se llama Kayu Mira Mira la ratita Kayu se llama ¿Y por qué se llama Kayu? Porque no tiene pelo Nosotros tenemos una serpiente Sí Puede ser su alimento ¿Una serpiente? Se llama Lola Sí Bueno, cuidado con las serpientes Que Ah, o sea que te gustan las serpientes A mí me gustan mucho las serpientes Sí Me alegra que te gustan las serpientes ¿Te gustan las víboras? Las víboras no Me gustan Me gustan Yo soy más de boa De las boas Ah, las boas Ah, sí, la que estrangula hasta matar Sí, me gusta Claro La que estrangula hasta matar, sí Y bueno, esta es mi humilde cama Ahí tengo un jacuzzi Sí Aquí tengo un jacuzzi ¿Haces videoblogs? No, ¿por qué? Por la cámara encima del culo ¿Qué cámara? Es La del culo de la chica No la había visto Yo tampoco la había visto No sabía que venía con esa estatua La verdad Ay, Chanel Deja de respirar el chocho La almohada Chanel, la almohada que te parió Cuidado el perro este Que se va Se está follando mi almohada El perro Bueno Debe ser la cosa más limpia Que hay en toda esta casa Ven, ven Hay un easter egg también En esta habitación ¿Sí? A ver En esta habitación hay tres enanos A ver si los encontráis Sí, veo dos Pero No Hay cuatro enanos De hecho ¿Cuatro? ¿Ahora lo veis? ¿El tercero? No No lo veo Pero ¿Qué hacéis? ¿Qué? No tenés pantalas Pero bueno Una bromita Sí Ay, Dios mío No Tranquilas Pero ¿Por qué decís enanos? Eso va contra vosotros mismos No Porque no ¿Ustedes veis un tamaño de un enano? Claro El tamaño de un enano es grande ¿Por dónde? Yo una vez le vi el pito a un enano de circo La tinea enana Ya, pero La regla de la L no se cumplía Sí, pero nosotros estamos diciendo que Es como el enano entero De arriba a abajo Claro Claro Es como el tamaño entero del enano De la cabeza a los pies Sí, entonces es muy gorda, eh Sí, porque los enanos son bastante gordos La verdad Y peludos Sí No, bueno Bueno, sigamos siguiendo a la casa Por cierto Solamente tenés que colar a esta habitación Victoria, una pregunta Hoy murió Murió un ¿Quién? Murió un santo o algo Porque, no sé Estoy viendo un ángel vestido de luto Enfrente mío Ay Ay, ¿quién para coser? ¿Cómo me pones? Qué bonito Bueno, así es Es que es un zalamero, mi amigo Sí, la verdad Es que se puede endulzar el oído Bueno, os ponemos una musiquita De las que nosotros componemos Es verdad ¿Quién es? Es que Kenneth A ver, yo no quiero meterme en sus temas Porque yo sé que Yo sé que él es una persona un poquito ¿Cómo se dice? No me sale la palabra ahora Tímido Él es tímido ¿Tímido? Él es tímido, sí Entonces Él ha estado toda la noche Componiendo una canción para ti Porque tú ayer le dijiste Que te gustaban las rancheras, ¿no? Sí, la verdad Que sí Me gusta mucho Claro Y Kenneth ha estado toda la noche Mira, es que se está frotando la cara Porque es que No puede ni Exactamente Ha dormido muy poco Muy poquito Para componerte una canción Si tú me la hubieses pedido Nicole Yo te hubiese compuesto alguna Me dijiste que me ibas a enseñar Una de tus otras canciones Sí Ahora te la enseño ahora La canción Bueno ¿Quieres escuchar a la ranchera? Ponla, ponla Sí, la pongo Mira, mira Si tenéis alcohol Porque yo necesito un par de botellas Para poder Para poder qué ¿Por qué? ¿Por qué dices eso, Nicole? Porque estoy viendo la habitación de ahí He visto una rata que no iba a pasar Y me estoy No te preocupes Son No son ratas Son amigas de Son amigas de Caillou Ah, de Caillou Vale, vale Son amigas de Caillou Vienen aquí a visitarlo A ver Ahí va, ahí va Toma ahí Un corredito tumbado De mi niño Es correcto ¿Tantas? Mira, mira Este es él Es que yo he oído muchas veces Las canciones No sé si son IA O Autotune Es que yo he oído Pero mi bicho no se asusta Tú eres la que me gusta Jugar con él Ella se entretiene Con sus dos manos Me lo sostiene ¡Ole, ole! Mi hermano de leche ¡Dios mío! Pero vamos a leer Qué temprano el mensaje ¿Cómo escribe mi hermano de leche? ¿Cómo escribe? Así soy Impresionante ¡Qué ritmo! ¡Me gusta! ¡Me gusta! Me encanta Creo que te chupan Con una manga Seguro que sí ¿A verdad? ¡No más! ¡Me gusta! Me gusta mucho Y bueno, princesa Me ha encantado Yo La verdad que está mal Que lo diga yo Pero sinceramente Es que es el mejor Es el mejor Gracias, Harry Gracias, gracias Bueno Espero que haya sido De tu agrado, preciosa Eso fue exclusivamente Hecho para ti Me ha gustado mucho Que lo sepas Me has conquistado ¡Qué bonito! ¡Que se besen! Gracias Tú Se inclina Y le da un besito En la boca De pedirte un besito ¿Podría? A ver, a ver Se inclina Y le da un besito Y le da un besito En la boca ¿Podría? Porque sí que... ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Ya quiere? ¡Oh! ¡Me estoy llamando a Alexei! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡No, no! ¡Cuál, cuál! ¡Cuál, cuál! ¡Cuál, cuál! ¡Cuál! ¿Qué hago? Eh, ¿qué tal? Tenía una llamada perdida tuya Eh, sí Te había llamado hace dos horas Alexei Para trabajar y eso ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces? ¿Por qué caraspeas? Las uñas de los pies ¿Qué? ¿Por qué caraspeo? ¿Y? ¿Cómo si dijeras que yo no trabajo? No, no, joder He sido porque tengo la garganta seca ¿Por qué tienes la garganta seca? Hola, Rubén ¿Qué? ¿Por qué me acabo de tomar un caramelo de limón Y me ha dejado ahí la garganta carasposa? ¿Pero cómo te va a dejar un caramelo de limón? La garganta carasposa ¿Tieres otro mito? No, 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 no Ha sido un caramelo de mierda Pero los caramelo de mierda Pero los caramelo de mierda Bueno, Alexei, escúchame Ahora te llamo Que sí En un medio En un velero medio del mar Aquí cerca del High Beach Club ¿Con quién estás en un velero? Con la aplicación Con igual ¿Y qué hacéis en un velero del mar? Estábamos probando Porque hemos comprado el velero Para el High Beach Club ¿Habéis comprado un velero para el High Beach Club? Sí ¿Y no me habéis preguntado? No ¿Por qué? No, tengo una llamada de High Voy a llamarlo y voy a cacarme sus muertos Vale ¿Qué? ¿Qué va a llamar a High? Para ver si estamos ahí Es que nunca tienes que decir la aplicación ¿Te da muy mal mentir? Por favor, por favor, por favor Me voy a morir Me voy a morir No te preocupes, cariñito Pero esto no es el turno Bebé, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Me voy a morir No, es que ¿Qué? ¿No te pases a morir? Ay, es que le dedico esta canción a mi compañero Nuestro amor puede cantar Es la verdad originalmente Ay, 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 ay Está muerta Ay, Victoria Se le dedico para él Le va a hacer falta Ay, Victoria ¿Qué? ¿Qué hago yo, bro? Ay, dios, me vuelve a llamar Darme un segundo, por favor Bueno, tranquila, tranquila Sí ¿Cuántos veleros habéis comprado? Uno. Espérate, espérate. Te voy a poner una canción. Espérate un momento. ¿Pero para qué? Vamos a pedir, porque la gente los puede alquilar y podemos sacar más dinero con eso. Nexus te dijo, vale, ponmela. Y la canción también. Te dijo. ¿Qué dices? No jodas, he hecho eso. Nicole, ayer te dije, ¿te acuerdas que cuando me fui te dije dos cosas? Que dos cosas alargaban la vida, ¿verdad? ¿Dónde está el barco? ¿Dónde lo amaráis? Pues, pues, ¿cómo te digo? Por la parte de la plataforma. ¿Por la parte de la plataforma? Sí, claro. La plataforma esta que está flotando en el agua. Dos maneras de alargar la vida, ¿cierto? ¿Y cuál era la primera? Hacer reír. Hacer reír. La segunda va aquí. No sé, esto va muy lento. Yo creo que más de 10 minutos. El señor tortuga es como un bebé tamar. Claro, es que estamos en alta mar. ¡Guagaya! En alta mar. Aguantó tres minutos, dicen que soy un atleta. ¿Cómo te voy a decir mis coordenadas y no así? ¿Cómo no las vas a saber? ¿Quién cobre está pilotando eso? No lo sé. Estamos ni yo, pero estábamos tomando el sol. ¿Y cómo vais a volver si no sabéis cómo se vuelve? Hombre, sí sabemos cómo se vuelve. Vamos hacia la orilla, listo, y ya nos ubicamos. ¿Entonces no estás en alta mar? ¿Estás cerca de la orilla? No, sí en alta mar, pero sí vimos cómo era hacia la orilla. ¡Alguna! 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 ¡Bien! ¡Qué buena letra! Me llega, me llega hasta el fondo. ¿Pero qué está enseñando ahora? ¡Otra vez! ¡Me llama! ¡No sé! ¡Alguna con papas! ¡Dime! ¿Con quién estás? ¡Nikki! Bueno, esta canción las conquista todas, chavales. lo siento. Eso sí. Eso sí, eso sí, punto, 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 punto. Ya sé que muchas veces hago las cosas mal, pero es que el sexo alarga la vida y yo solo te quiero hacer inmortal, tal, 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 ¡Estás riendo, estás riendo! ¿Has visto? Esa era la segunda que alargaba la vida. Tema. Creo que si viene bronca. ¿La canción o el sexo? Las dos cosas, reírse y el sexo. Y reírse mientras tienes sexo, más todavía. ¡Me está llamando Alexei! ¡Me está llamando Alexei! ¡Ay, Dios mío! No estamos con vosotros, no estamos con vosotros. ¿Qué hago? ¿Contesto o qué? Sí, no estamos con vosotros. Hola, Alexei, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me corto, me corto. Tranquilos, esta casa tiene mucha seguridad. No podemos salir. Hostia, te he localizado, no jodas. Tranquilos, chicas, yo me esperaba que Alexei hiciese eso, entonces ya me he prevenido, ¿vale? Tengo a mi hijo fuera vigilando si viene algún coche, ¿vale? Si alguien fuera, lo sabremos. Vale, ¿y dónde nos podemos esconder? Si no, tengo un búnker. Venid, chicas, venid. ¿Dónde tienes un búnker? Venid, venid, eso está preparado. Tengo un búnker anti Alexei. ¿Dónde haces? Está aquí abajo. Uy. Chanel, ven, por si acaso, os explau. Hostia, ¿qué coño ha hecho? ¡Ay! Podría habernos traído a este lugar primero. ¿Os gusta? Qué bonito. Lo he hecho yo, con mis propias manos. Mira esto. Joder, pero esto me gusta mucho más la invitación. ¡Qué hijo de perra! ¡Qué hijo de perra! Lo he hecho yo, con mi gusto. Si es que yo tengo un lado femenino para diseñar, ¿sabes? No podemos escondernos si viene, porque claro. ¿Se puede tapar la entrada? Es muy lindo, Sí, las dos entradas las podemos tapar, pero eso luego, yo creo. Vale, me parece bien. Vale, pero tú crees que va a venir a Alexei, ¿qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? No sé, a mí me ha dicho ¿y con quién más? Le dico no, Nicole, y dice ha respirado raro y ha dicho vale. Vale, yo voy a llamarlo, voy a llamarlo. Le he dicho lo de las uñas. A ver, tú que lo conoces, Victoria, ¿tú crees que quiera matarme? Sí. Voy. Bueno, Victoria, tranquilo, porque yo voy, yo voy a llamarle ahora, yo le voy a llamar. Yo por un beso tuyo muero. Silencio, silencio, chicos, silencio. Voy a ponerle mano libre para que escucheis, ¿vale? Pero no hagáis ni un ruido, ¿eh? ¿Qué tal, Alexei? ¿Cómo estás? Dame un segundo, que estoy gestionando una cosa. No sé quién eres, pero vuelve a llamarme después, sin el puto identificar. Soy Harry. Llámame en un minuto, que estoy gestionando un trabajo. Venga, hasta ahora. Joder, es que se me olvidó quitarme el identificador, se me olvidó, perdón. Dios mío, me está buscando seguro. Es que, ¿por qué le has dicho? A ver, ¿podemos salir y buscar un velero? Sí, vamos en velero, por favor. Ya, pero si estamos nosotros en el velero, va a ser sospechoso. También es verdad. Ya. Escúchame, tranquilas, tranquilas, chicas. Aquí nos va a localizar aquí. Alexei, aunque parezca un tío muy malote, en realidad tiene un corazón de un niño. Sí, lo sé, pero conmigo es muy territorial. Bueno, ya, pero te tiene que dejar igual no te mata, igual simplemente te corta la polla. Chicas, tengo una idea, tengo una idea. ¿Cuál? Tengo una idea. A ver, mira, escúchame. Yo, gracias a Dios, hace poquito he heredado… Espérate, es que mi hijo me acaba de mandar un mensaje que dice, papá, hay un tanque en la puerta. ¿Qué? ¿Qué? No, no, luego me ha puesto que es broma. Mica, pero ¿qué es tu puto hijo? ¿Qué? ¿Es retrasado? ¿Qué? Es que de pequeño se cayó cuatro o cinco veces de la cuna, sin querer. Joder. Bueno, en fin. chau.